www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Festival Latino es un proyecto que se ha venido realizando durante cinco años, es el quinto año, el cual se empezó con un grupo de personas con la finalidad de demostrar la belleza cultural que existe en nuestra Latinoamérica. En este año tenemos la participación de Puerto Rico, de México, de Perú, de Ecuador, tenemos de los Andes, música de los Andes. La finalidad de este evento es volver a que ellos tengan un pedacito de su tierra, por eso lo hacemos de toda Latinoamérica, que disfruten, que vuelvan a vivir aquello que añoran. Todo lo que usted mira aquí es base de donación y apoyo de diferentes organizaciones y trabajo duro. Haystown es una población, tenemos 40% de latinos y nuestro proyecto es que algún día podamos estar aquí todos reunidos y celebrar nuestra cultura, nuestra herencia. Trabajamos un poquito en las ideas, tratar de colaborar, colaborar con toda la buena voluntad que tenemos, el caso, y colaborar con lo que es la escenografía, lo que es el diseño, lo que es un poco, un poco lo que tiene que ver con el arte, los bocetos, las camisetas. ¿Cómo se siente usted lejos de su tierra, pero participando a lo mejor un poquito en este espacio de la cultura propia ecuatoriana? Ah no, muy bien, no, porque de hecho es la primera vez que estamos acá, acá en este país, y muy contento de colaborar con toda la comunidad latina, no, entre ellos está también mi propio país. Nosotros como cada año estamos aquí con el sonido, con el DJ, que estamos siempre acompañándoles, a todo este grupo que organiza este día de hoy de los festivales. ¿Qué tanto de jironenses participan de estos eventos, o en este evento específico? Bueno, hay muchos compatriotas que están en este programa, muchos de nuestros jirones que están aquí, acompañando en este festival, para así dar un realce más de la comunidad ecuatoriana que está aquí en Highstown. ¿Sabe que es muy bonito saber de que nos reunimos de diferentes culturas? Es el quinto año que el señor Juan Cobos está organizando este evento, y en realidad une a toda la comunidad de Highstown, East Windsor, y de todos lados para poder unirnos en realidad en calma y compartir cada una de nuestras historias, nuestra cultura, comida, festividades, actividades para los niños y todo eso. ¿Duro organizar estos eventos y mucho más lejos de la tierra a lo mejor? Yo creo que sí, porque en realidad usted utiliza el método latino con el método americano, y trata de hacerlo una unificación, y en realidad es duro, porque usted trata de que la gente americana entienda nuestra cultura, y los latinos entiendan la cultura de ellos. Pero es muy bonito, porque sabemos que sí se puede trabajar. Son cinco años, sin duda que vienen otros cinco años más. ¿Qué hizo que te quiera participar en los festivales de voluntarios? Así que hemos estado ayudando a Juan en su pantería de comida durante los últimos meses, y él trajo esto y dijo que esto fue un evento increíble, un evento increíble, un evento increíble, ese es lo que yo estaba buscando. Y para poder estar aquí ayudando a la comunidad es probablemente una de las mejores cosas que podemos hacer. Me gusta porque, sobre todo destaca lo bueno de nuestra cultura, la cultura hispana. Usted puede ver baile, puede ver música, puede ver artesanías, todo ese tipo de cosas positivas que muchas veces no alcanzan a ver en nosotros, ¿verdad? Pero es algo que se resalta y que la gente, usted ve muchos americanos aquí, vienen para ver eso, precisamente el arte y la cultura, como dice el lema del festival. Ahora usted que ha venido todos los años, ¿cómo ha visto que va aumentando la concurrencia de personas, o a lo mejor ha disminuido? Yo creo que se mantiene más o menos constante, pero en el primer año sí fue un poco más pequeño, en el segundo por alguna razón disminuyó también, creo que coincidió con otros eventos, y se ha mantenido creciendo, pero gracias a Dios la respuesta siempre ha sido positiva, y nunca se puede decir que un año no ha sido fructífero, la gente lo ha visto y lo ha sabido apreciar. Nuestro mensaje fundamental es que nos desconectamos del televisor, nos desconectamos de la tablet, y ellos empezaron a aprender música, y pues lo hemos hecho hoy día, tras algunos meses de práctica y de dedicación. ¿Qué tiempo llevan como organización musical actuando? Realmente nos iniciamos hace cerca de un año, hablemos en nueve meses, nueve meses, en nueve meses nos dedicamos a formar este grupo, y de lo cual va a ser una proyección para un grupo cultural mucho mayor, con danza, música y deportes. Esta es una oportunidad para educar a nuestros hijos, de reeducarlos en nuestra cultura latina, de la cultura y las tradiciones de los distintos países de donde vinimos, de Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, México. ¿Alguien recordaba hace un momento a un integrante que fue, que falleció? Sí, el señor Jorge Quintanilla, que en paz descanse. Jorge nos educó, él participó en el comité latino, y nos ayudó a organizar el festival latino por los últimos cuatro años, él falleció el año pasado, y entonces le dedicamos este festival a Jorge. Siempre lo vamos a recordar porque él también lo empezó. Así es que nuevamente un aplauso para Jorge Quintanilla.